Hola, mi nombre es Claudia Cruz, soy publicista, estudié publicidad en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, luego hice mis prácticas en un canal de televisión y así me empecé a enamorar del mundo audiovisual. Trabajé en el magazine Panorama, entré a trabajar en asistencia de producción, pasé por todas las etapas de la producción y así después decidí hacer una especialización en la javeriana de producción de televisión donde aprendí cosas que no sabía como el guión, como el documental. Empecé a trabajar con una productora que se llamaba Explora Films de Mauricio Vélez, que hacía documentales para Discovery Channel y así también me enamoré del documental, empecé a ver la estructura de un guión, de la narrativa y decidí explorar un poquito más ese mundo y llegar al cine. Viajé a Barcelona y me di cuenta que allá estaban como muy avanzados en el mundo audiovisual y de producción y decidí hacer un máster de guión de cine. Durante ese tiempo escribí mi primer largometraje, con el cual gané una beca de Ibermedia y a partir de ahí, a mi regreso a Colombia, decidí abrir mi propia productora. Y así empezó la historia de Yerba Buena Films, con la cual ya llevo 10 años en el mercado. Hacemos comerciales, productos para televisión, cine y ahora entramos hace cuatro años en el mundo digital. Yerba Buena Films